Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores AECs en meta actual, ¿vale? Antes de seguir con la guía, deciros que estos son datos que he ido recogiendo de distintas páginas y similar. Todo esto depende del ratio de partidas jugadas con ese personaje en general, todos los servidores, el ratio de victorias, el ratio de baneos, el ratio de etc, etc, ¿vale? Dicho esto, cuando os comenté estos 5 campeones no os estoy obligando a que jueguéis con él. Yo solo os estoy diciendo que estos 5 campeones están mucho más rotos de lo normal, más rotos en comparativa con otros AECs. Y por lo que os aconsejo que jueguéis estos 5, pero en ningún momento os os obligo a jugar con ellos, podéis jugar con otros AECs perfectamente. Pero estos 5 sí que es verdad que digamos que se les puede sacar mayor rentabilidad si los juegas y más si los juegas bien, porque en el meta actual están muy rotos. Así que bueno, vamos a darle mis fortunas, dice. Desde luego es uno de los mejores AECs con diferencia en el meta actual, ¿vale? Mete muchísimo, tiene el tema pasiva, que cuando golpea distintos objetivos mete más aún, que se llama cachete, creo que se llama algo así. Y luego tiene el tema de la Q, que es una habilidad que hace mucho daño y encima rebota. Y si elimina al individuo, bueno, al objetivo al que le ha disparado, el rebote hace más daño aún. Por lo que en fase de líneas es una habilidad perfecta para estar pokeando al enemigo y tocarle las pelotas. Incluso sin matar al minion y rebotando al campeón la habilidad, la Q, mete mucho. Pero si matas al minion y le rebota al campeón es que la vida, ves cómo le baja al obeste y dices, pero qué coño me está pasando, tío. Encima tiene bastante alcance la Q y el rebote también, así que la puedes tirar desde medianamente lejos. Quitando esto, ya no es el simple hecho de la Q, sino que encima tiene un W, ¿vale? Digamos que tiene un W que le salen corazoncitos del culo. Y con lo que corre más, ya de por sí como pasiva corre más, perfecto para una AC, una AC que corre mucho bien. Vale, quitado eso, está luego la activa. Tú la activas y te da más velocidad de ataque, cosa que viene muy bien para una AC, perfecto. No, pero en serio, y para lo mucho que mete, la W le ayuda muchísimo porque luego termina dando más básicos de los que tú crees. Y es una habilidad perfecta para tú estar farmeando tal y cuando tu support pilla a alguien, a lo mejor una Nami pilla con la pompa a un enemigo o tu jungla te ranquea para ayudar y disimilar, activas la W, corres un huevo y llegas antes a él, al enemigo. Y ya no es solo eso, sino que encima puede jugar la W junto con, bueno, la activación de la W junto con la E. ¿Qué es lo que hace la E? Digamos que caen unos cañones, ¿vale? del aire. Es como, se parece mucho a la ulti de Gunplan, pero es más chiquitita y no hace ese daño. Es más chiquitita, pero hace lo mismo, ralentiza muchísimo, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor no hace casi daño la habilidad, porque no sé si ella hacía escala con AD o EAP, que digan, no estoy seguro. Pero bueno, de todas sus habilidades, pues no hace daño. Pero lo importante de esta habilidad es el CC, ralentiza muchísimo. Y imaginaos que justo un support tuyo ha pillado al enemigo, pues tiras la E, ralentizas al enemigo, tiras tu W, corres más y encima golpeas más rápido, perfecto. Llegas antes al objetivo, le das más de hostias, aprovechas esa fracción de tiempo en el que el objetivo tiene mucho CC para darle hostias y a mansalva. Dicho esto, luego tiene la R, que yo creo que es de las habilidades más rotas ahora mismo en el juego actual, sobre todo dentro de los ADCs, es que es bestial. El Sulti es un cono en el que ella dispara, es un cono muy grande, muy amplio, tiene muchísima anchura además. Y da varios enemigos a la vez y quita un huevo y encima aplica efectos de impacto, o sea, se hace críticos. Es un puto canteo. Estabilidad. Con esta habilidad en una buena teamfight puedes hacerte una triple o una cuadra tú sola. Por eso mismo está tan rota. Evidentemente es una DC, tienes que jugar con un poco de cautela y un poco a distancia. O similar, ya lo menos que Miss Fortune incluso ya solo con una ulti en una buena teamfight, si tiras una buena ulti, ya has hecho muchísimo. Y es un campeón muy fácil de usar. Tiene unas mecánicas para nada complejas, es que es muy fácil. Por eso mismo os aconsejo ahora Miss Fortune 100%. Si no quieres a Miss Fortune, al menos bañala, porque como te toque estás jodido. Pero bueno, aún así, para vuestros colores, bajo mi opinión, yo creo que si no es la DC más rota, de los más rotos ahora mismo con diferencia. ¿Y vosotros qué opináis sobre Miss Fortune? ¿Está tan roto como yo digo o no? Yo creo que sí, pero vamos. Dejadme en la caja de comentarios qué opináis y también veréis que tenéis una guía en mi canal sobre Miss Fortune y algún que otro gameplay. Vale, ahora vamos a ir con Senna ADC. Vale, os comento. No es que Senna ADC esté tan rota como tal, sino que está rota. Pero porque ahora se hace un combo especial con ella. Se va como de support, pero sin ADC. Pero sin la gita a los minions. Me explico. Senna es un buen support, pero también se ha jugado de ADC. La añado aquí porque puede hacer muy buena sinergia, tiene muy buena sinergia con otros support que sean muy agresivos o support que le ayuden mucho. Como por ejemplo Tan Kench. Es el típico combo ahora mismo que está muy roto. Senna más Tan Kench. Porque con Kench no te matan una mierda. Kench aguanta como ningún puto support. Y lo bueno es que Senna además cura. Así que entre uno y otro no morís en la puta vida. Que una por ti te come y se pone a corretear Kench y ya está. No hay casi ningún problema. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Tú te piensas el ítem de support. Entonces tú eres el que no las hitea, pero es tu aliado el que las hitea. Ganándote así más oro. Porque claro, si tú te piensas el ítem de support y las hiteas minions, ganas una mierda de oro. Ganas 6 de oro en vez de 20 y pico. De 21, 26 o 30 y algo. Dependiendo del minion que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que también hicieron esto por los últimos cambios que le hicieron a Senna. Que fueron lo de si alguien mata a los minions, hay más probabilidades de que los minions suelten nieblas. Las nieblas es la pasiva de este personaje de Senna. Vas recogiendo nieblas y vas haciendo más daño, más crítico y vas teniendo más alcance. Cada X nieblas, digamos que cada niebla te da daño. Y cada X nieblas te dan una bonificación especial. Que es más crítico. Velocidad. Ups, sorry. Vale, ¿por qué está esto tan roto? Por el hecho de que imagínate que Senna hace daño. Cura mucho. Toca mucho las pelotas. Recoge muchas nieblas las pokeando. Y no tienes que estar atento de las hit. Por lo que puedes estar tocando las pelotas el triple. Aunque tiene que ser tu support el que haga las hit. Pero termináis llevándoos más oro tanto uno como otro. Y tú te llevas más nieblas y haces más función de ADC. Es un poco raro, pero es así. Está muy roto ahora mismo. Si lo queréis probar, hacerlo. Yo me gustaría traer al canal algún gameplay jugando con Senna así. De esta manera. Pero bueno, os comento un poco por qué está tan rota Senna. Tiene muchísimo daño. Mucho crítico. Ralentiza muchísimo. ¿Por qué? Porque se suele pillar con las runas de mejora glacial creo que se llama. Al menos en España sí. En Latinoamérica creo que tenía otro nombre. Pero bueno, igual. Unas runas con las que ralentizas al dar un básico o una habilidad. Tú tiras la Q y ya ralentizas. Tiras un básico y ya ralentizas. Pues para hacer el combo Q básico, básico Q. Para recoger una niebla es súper fácil. Porque la Q tiene mucho rango. Incluso tu básico tiene mucho rango. Así que es súper fácil recoger nieblas de a los campeones enemigos. Te das un básico y ya está. Para ti. Que luego es un ADC que además de hace muchos años también cura. Y cura una bestialidad. Es que se te va de las manos. Tío, quita mucho y cura mucho. Venga, tío. Luego es un ADC que cuenta con una especie de movilidad especial que es la E. Que tiene más velocidad de movimiento y tal. Y encima se hace interjeteable. Siempre y cuando el enemigo no esté dentro del círculo. Se hace interjeteable y eso toca muchas pelotas, tío. Y encima hace interjeteable a todos los campeones aliados que estén dentro de ese círculo. Por lo que es que es perfecta para hacer un engage a lo mejor. Junto con otro campeón como yo que sé, un Malphite o algo así. Va con Malphite y además le da velocidad de movimiento. Tira en la ulti y se mete y ya te pones tú a dar de hostias. Tiene un bastante uso de esta habilidad, ¿no? Digamos. Y para fase de línea está bastante bien. Que justo te rankean y tal. Pues tiras la E. Corres un poco más y similar. Y no te tarjetean como deberían. Luego está el tema W, que es un stun en área. Que vale, sí que es verdad que a lo mejor es un poco complicado darlo a veces. Aunque a mí me parece un poco fácil. Y encima el stun no es sim instantáneo. Pero al cabo de unos segundos, no sé cuántos eran. Termina stunar el campeón y todos los que están a su alrededor. Esto es una DC con un stun. Es bestial, es la hostia. Dicho eso, luego tiene una ulti que tiene toda la distancia al mapa. La puedes tirar desde la base y das a la base enemiga si quieres. Una, hace daño. Y dos, cura a los enemigos a los que le disparas con esa ulti. Tiene bastante anchura además. Y le pones un escudo. Está muy rota Asena. No hay más que decir. Es que está muy rota y da mucho asco. Y a mí me da mucho por culo. Pero la estoy jugando últimamente. Y renta que flipas. Mola más y es muy divertida usarla. Tanto de support como de ADC. Así que chicos, si no sabéis que ADC compraros. Si queréis un ADC así que sea... Pues yo que sé. Un poco así divertidillo y tal. Los aconsejo Asena. También la podéis jugar con Spade Doran. En vez de hacerlo del tema este del combo. Pero es que con el combo este que os he dicho. Sale reventa mucho más. Pero bueno, dicho esto, pues... ¿Vosotros qué opináis del combo este nuevo de Senna medio support mega ADC? Es que los coreanos, macho. Están en serio. Se les pira la pinza. Hicieron este cambio y se crearon esta otra mierda. Así son los coreanos, chicos. ¿Por qué yo no nací coreano, joder? Bain ADC. Vale, ¿por qué cojo a Bain? Una, porque es un ADC. Bueno, es de los ADCs con más movilidad de todo el juego. Sí que es verdad que su early es una puta mierda. Porque sí que es verdad que en early game es una puta mierda. Pero es muy, muy versátil ese campeón. Aunque sea una mierda en early, si sabes jugar con ella, puedes farmear bastante bien. Gracias al tema de las Qs. Y bueno, la cosa con Bain es, mientras en early farmees todo lo que puedas. Si no fedes al equipo enemigo, no les alimentes. Vamos, no mueras. Todo bien y coge todo perfecto. Y ya está. Luego es una puta máquina Magtard. Tiene una pasiva que es la hostia. Que el tercer básico y tal ya de por sí quita muchísimo. Por el tema de la pasiva de la W. Luego tiene el tema de la pasiva como tal. Vale, la habilidad pasiva. Que es que cuando vas hacia el enemigo, corre más. Solo tus cojones. Perfecta para una E. Siempre y cuando vayas hacia un enemigo. Y además tiene bastante rango. Así que luego con la Q haces una pirueta en el suelo. Que perfecta para escapar. Perfecta para llegar antes al campeón. P perfecta para conseguir más daño. Porque después de la pirueta metes un básico a la hostia. Perfecta para pokear. También porque en fácil líneas a lo mejor está farmeando. Tienes una Q hacia adelante. Y pum, das un básico al enemigo y le quitas más. ¿Y esto qué hace? Que puedas esquivar a lo mejor una ulti de Jinx. Te la tira a W. Te haces pirueta. Te vas hacia un lado y se la esquivas. Cosa por el estilo. La W Jinx también. Suep. La esquivas. Por eso mismo es un campeón una E. Con mucha movilidad. Luego está el tema de la E. Que tú das con la E y empujas a un enemigo. Ni más ni menos. Esto te viene muy bien. Sobre todo contra campeones que sean asesinos. Imagina que te salta a Rengann con su ulti. Justo te salta. Y a la que te va a dar. Pum. Tiras la E. Y le empujas. Y ya le jodes todo el combo. Kha'Zix. Igual. Pum. Le empujas. Eso sí. Tienes que tener cierta estrellanza. Y tienes que saber cuándo usarlo. Evidentemente la E. Lo bueno es que empuja. Pero si empuja y te choca contra el terreno. Te stunea. Por lo que es perfecto a lo mejor usar el típico E-Flash. O E-Flash E. Depende. Depende de los reflejos y de lo bien que se te ven. Porque puedes hacerla ahí junto con el flash rápidamente. Para que haga el efecto hacia otra dirección. Está en paz al enemigo. Y le das de hostia. Saman salva. Además el stune dura bastante. No sé si son dos segunditos o por ahí. Y te da tiempo a darle tres básicos de gratis. Más una Q a lo mejor. Y luego tiene la ulti. Que está muy rota. Te da velocidad de movimiento y tal. Pero sobre todo lo más importante es la invisibilidad. Tú tiras la ulti y hace más daño. Correteas más y toda esa mierda. Pero cuando usas una Q. Junto con tu ulti. Si tienes la ulti activada. Que además dura bastante. Te haces invisible. Imagínate un puta de hacer que se hace invisible con una pirueta. Que tiene luego cada tres segundos o así. Es que se te va de las putas manos. Por eso el mid game y el end game está tan rota. ¿Por qué está tan rota también Vayne? Porque ahora mismo están haciendo muchos cambios a los tanques. Y ahora mismo se le aprovecha bastante mejor el daño de Vayne. Porque Vayne es muy buena contra tanques. Como ahora mismo es el boom de los tanques. Y es que si te pides un tanque. Y luego un tanque termina haciendo incluso más daño que un off tank. O un personaje de daño. Y dices ¿qué cojones? ¿Cómo puede ser tanque? Y hace más daño que yo. Que ahí soy full daño. Así es el lol. Y hasta que no cambien eso. Pues bueno Vayne se gana bastante. Es carta. Vamos digamos que es una baza muy 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 fuerte. Y el tema de invisibilidad lo que os he dicho. Lo aprovechéis muy bien con el tema de la Q. Aprovecháis la invisibilidad para posicionaros. Y así meted una mejor E. O para posicionaros en una teamfight y que no os den de hostias. Y yo he visto muchas Vayne que en serio. Que se puede hacer en unas pentas ellas son la teamfight casi sin haber sido golpeada. Pero por la puta invisibilidad. En serio es bestial. Si queréis hacer un OTP de una DC. Os aconsejo Vayne. Es un poco complicada. Le pasa lo mismo a Draven. Es un poco complicado y tal. Pero en serio. Cuando lo aprendéis a usar muy bien. Es que es increíble. Increíble. Así que ya sabéis chicos. Dejadme en la caja de comentarios. Que es lo que opinéis vosotros respecto a Vayne. Y poco más que decir chicos. Kaisa DC. Evidentemente he elegido a Kaisa. ¿Por qué? Porque para empezar hace daño híbrido. ¿Qué significa la daño híbrido? Que hace tanto daño AD como daño AP. Cosa que le viene muy bien. Es una DC que tiene mucha velocidad de ataque. Tiene daño y tal. Pero también tiene en parte AP. Digamos que eso le da un poco más de versatilidad. Tiene una Q que enlace a misiles. Y por mucho que hagas flash. Si ya te ha dado con los misiles. Te siguen dando. Digamos que es una especie de mini ulti de Syndra. Te tira los misiles. Te van dando. Y qué pasa. Que aunque hagas flash. Te siguen dando. Y eso quieras que no. Imagínate medio una teamfight. Estás golpeando. Ven hacia ti. Pum. Tiras la Q. Le revientas a hostias. Porque son bastante misiles. Sobre todo cuando ya está mejorada la habilidad. Luego el tema de la W. Que tiene muchísimo alcance. Y aunque hace mejor escala con AP. Hace bastante de año aún así. Y encima deja más marquita. Porque su pasiva. Digamos que con el quinto básico. Después de dejar cuatro marcas al enemigo. Le das un basicazo de la hostia. Cosa que con la W. Pues si sabes jugar entre básico y la W. Si lo usas bien. Si cancelas bien la animación. Pues a lo mejor te puede ser bastante más ayuda. Luego puedes utilizar el típico combo de W flash. ¿Vale? Para que salga la animación. Bueno. Para cancelar la animación. Hay muchos escondillos ahí metidos con Kaisa. Aún así tenéis una guía de Kaisa en mi canal. ¿Vale? Por si os interesa. Y luego tienen el tema de la E. Que te da velocidad de movimiento. Sí que es verdad que en esos dos segundos. O ese segundo y algo. No puedes atacar. Pero con esa velocidad de movimiento. Te puedes posicionar bien. Y después de esa velocidad de movimiento. En la que no has podido atacar. Sí puedes atacar después. Y tienes más velocidad de ataque. Por lo que es eso. Utilizar la E con cabeza. Y luego para dar más de hostias. Digamos que estás un segundillo. Uno y medio o así. Sin poder hacer nada. Y dices. Ah, menuda de mierda. Tal. Pero es que luego sales con más velocidad de ataque. Por lo que se aconseja bastante. El tema de utilizar bien la E. Para posicionarte en cualquier teamfight. O en cualquier pelea. Luego es una campeona. Que para iniciar como tal. A la hora de ser. A lo mejor te enganquea tu jungla aliado. Pues es perfecta. Activas la E. Correte. Es un juego. O paso como os dije con Miss Fortune. ¿Vale? Miss Fortune. Si ves a tu jungla que ganquea. Tiras la W con Miss Fortune. Y llegas en un momento. Con Kai'Sa pasa parecido. ¿Vale? Tiras la E. Y te acercas bastante más rápido. Luego tiene el tema de la ulti. El teletransporte. Que es perfecta para sobre todo. El típico que se queda debajo de torre. Casi sin vida. Y está activado por el tema de tu activa. De tu pasiva. Que diga. Pues tiras la ulti. Te pones de su lado en un momento. Le das un básico la Q. Dejas los misiles que hagan el resto. En plan. Que la reviente el norte. Y ya está. Y te piras. Pero eso mismo está bastante bien. Para divear a ese campeón. Lo que pasa que no. Y eso que es A.F. Pero se puede divear con él. Ya perfectamente. Por lo que. Sinceramente. Yo os aconsejo a Kai'Sa. 100%. Es un campeón muy divertido. Te lo pasas pipa con ella. A mi me encanta. De ahí que la tag me la estira a 7. Y toda la hostia. Pero porque es que. Me lo paso pipa cuando juego con ella. Y no suele defraudar. Si que es verdad que a lo mejor. Su early game. Es un poco mierda. Pero su mid game. Y su let game. Es bestial. Así que. Yo os aconsejo a Kai'Sa. Voy. Y ahora os pregunto. Vosotros. Que opináis sobre Kai'Sa. Está tan rota como yo digo. O no os gusta tanto. O que pasa. Porque yo por ejemplo. Yo veo una Kai'Sa enemiga. Y me cago en la puta. Así os lo digo. Draven ADC. Vale. ¿Por qué cojo a Draven? Os comento. Esto es un poquillo complejillo. Draven. Como todos sabemos. Está muy. 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 Muy roto. Pero. Lo malo de Draven. Es que sí que se necesitan. Unas manos de la puta hostia. Tienes que saber jugar con Draven. Si no te vas a la mierda. Así te lo digo. Es más. Yo cuando me sale un Draven. Y no sabe jugar. Es una puta mierda. Pero cuando sabe jugar. Si no es mejor AGC. Junto con mi fortuna. Es que es increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces. Pues la gente no sabe jugar con él. Y entonces toca las pelotas. En el EOS Bajos. Es la putada. Si te sale un Draven. Y no sabe jugar. En el EOS Bajos. Por ejemplo. Draven. Pues como que es un poquillo peor. Porque la gente no sabe jugarlo. Y entonces. Pero es que. Es bestial. El puto daño que hace. Es que si te va de las manos. Yo he visto a Draven. Hacerse pentas del sol. Y decir. Pero que cojones. Tiene mucha movilidad. Tiene muchísimo daño. Va recogiendo hachas. Tiene luego el tema de la ulti. Que te pueden matar desde lejísimos. Es bestial. Es que es bestial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no he elegido otros ADCs? Tenía otros ADCs pendientes. Como Lucian. Por ejemplo. Que es muy bueno en early. Pero en mid game. En mid game. Y en let game. No es tan bueno. Digamos que. Se va un poquito a la mierda. Aunque sí que es verdad. Que tiene buena iniciación. Luego está Real. Que sinceramente. Es un AC que yo odio. No me gusta. No me gusta. Últimamente. Siempre que juego ranked. Yo soy main support. Me toca con un AC. Me toca con un Real. Digo. Hemos perdido. Y perdemos la línea. Siempre. En cambio. Y si sale en el equipo enemigo. Ganamos nosotros. Por eso mismo. No sé por qué. Pero veo a Real como una puta mierda. Así que es verdad. Que porque da mucho. Que toca mucho las pelotas. Tienes que hacer jugar con él. Pero no sé. Últimamente. Yo no dejo de ver a Real perder. Ya sea del equipo contrario. Y del mío. Pierde. Está en la tier S. Así que no está del todo mal. Es real. Pero bueno. A mí me va a ir a las pelotas. Yo os aconsejo mejor a Draven. Sinceramente. Antes que a Lucian. O a Jinx. Es un hyper carry. También está muy bien. Killing también. Pero bueno. En este caso. Os voy a comentar a Draven. Vale. Es por lo que os he dicho. Tiene muchísimo daño. En medio una time fight. Hace bastante. Sí que es verdad. Que contra el TC. Está un poco jodido. Pero por ello mismo. Se le pilla un item. Como la quimitarra mercurial. Por ejemplo. Para quitarse stuns. Porque ese quita stun. Le puede salvar la vida. Y gracias a eso. Puede terminar haciéndose. Alguna que otra penta. Además. Hace unos días. Me tocó un Draven. Que se hizo una penta al solo. Que en mi equipo. Yo le fui soporteando. Y tal. Y era flipante. Él como jugaba. Decía. Además de ser bueno. Es que se nota. Que es un campeón. Que si lo sabes usar. Es que. Es bestial. Si no lo sabes usar. Hace mucho. Pero no tanto. Vale. Si lo sabes jugar poquito. Y tal. Como que. Pero si lo sabes usar bien. Créeme que es. Increíble. Le pasa lo mismo a Vayne. Vale. Si eres muy bueno con Vayne. Le puedes sacar un partido. Increíble. Pero de la hostia. Es acojonante. Por lo mismo pasó con Draven. Por eso mismo he elegido a Draven. Así que los amantes de ADC. Que os guste mucho ADC. Yo os aconsejaría. Que me ineaseis. A campeones como Vayne. O como el propio Draven. Pues son unos campeones. Que están rotos. Y si sabes. Y si aprendes a usarlos muy bien. Es bestial. Por eso también os aconsejo. Que aprendáis a usar a Draven. Y si podéis haceros OTP Draven. Casi que mejor. Así que. Pues bueno chicos. Dejadme en los comentarios. Que opináis al respecto. Sobre Draven. Pero ya os digo yo. Que es que está muy roto. Y da muchísimo asco. En mi canal encontraréis. Una guía de Draven. Vale. Por si a alguno le interesa. Y hago un gameplay. Aunque yo no soy mucho de jugar a Draven. Vale. Porque es un campeón. Que me da mucho asco. Me pasa como con Zed. No lo juego. ¿Por qué? Pues porque me da asco. Y por nada chicos. Hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Os comento. Estos 5 ADCs. Son los más rotos en el meta actual. Con esto no os digo. Que los tengáis que jugar. Sí o sí. No. Podéis jugar con un Lucian. Con una Killling. Con una Jinx. Perfectamente. Porque están muy rotos además. Podéis jugar perfectamente con ellos. Pero yo. Estos 5 que he elegido. Yo creo que son ADCs. Que en el meta actual. Ahora mismo. Están muy muy rotos. Como os dije. Bane y Draven. Te dije. Sablos usar. Si no. Como que no. Pero por lo demás. En serio. Bestiales. Elegí a Senna. Por el tema de la mierda. Esta tiene un nombre. Pero no me acuerdo el nombre. Eso de cogerse el ítem de Sub. Poní que el Superfarme. Para tú llevarte más niebla. 7C. ¿Vale? Eso ahora mismo. Estamos rotos en el parche actual. En el siguiente lo cambiarán. Hará algún tipo de cambio. Y entonces irá a la mierda. Pero aprovechar este parche. Si queréis. Si os gusta Senna. Porque estamos rotos en el combo. Sinceramente. Y si sois Duobot. Hacedme casi usarlo. Luego. Ya sabéis que en la descripción. Tenéis todos los pasos a seguir. Si queréis un regalo es gratis. Y tenéis toda la información sobre mi canal. Tenéis mis redes sociales. Tenéis mi canal de Twitch. Tenéis mi canal de Discord. Tenéis un grupo de Whatsapp. Incluso. Por si os queréis meter. Sois todos bienvenidos. Ya sabéis que en ese grupo. Solo se habla de LOL. Y de mi canal. ¿Vale? Nada de spam. Ni mierdas varias. Y pues nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.